Nos hemos pronunciado, como lo venimos haciendo frente a estos casos donde el poder político y cuando tiene denuncias por abuso sexual, por violencia o por delitos contra la integridad hacia las mujeres establecidos en la ley nacional 26485, quienes ostentan un poder político puedan apartarse hasta tanto la justicia se despida, es esa la razón. Asimismo también con quienes son candidatos o van a ser candidatos en las próximas elecciones, tanto partidarias como generales, puedan tener esa cuestión ética de decir, bueno, dejo, hago un lugar hasta tanto la justicia investigue y se despida, pero recién en caso de ser inocentes puedan volver a ocupar el cargo de jerarquía que ostentan. ¿Ustedes lo que buscan es que el intendente por su propia decisión se haga a un lado del cargo? Totalmente, porque no hay una legislación en esta materia. Lo que es el proyecto de ficha limpia, que acá todavía tiene media sanción en Catamarca, creo que es así, apunta ya a que no ocupen cargos aquellos que ya tienen una condena y ya tengan sentencia firme, cosa que estamos muy lejos de que eso suceda. Fíjese que el caso de Enrique Aibar, intendente de Puerta del Corral Quemado, estando imputado, nosotros dentro del mismo radicalismo impulsábamos de que no vaya por un tercer periodo. Bueno, después que se produjo el juicio, después recién de un año, recién tuvo sentencia firme, o sea que él podría haberse presentado como candidato, podría haberse ido ejerciendo. O sea, eso ocurrió después por toda la presión que se dio, tanto en la Cámara como en los movimientos feministas, que no podía él seguir siendo intendente cuando estaba ya condenado. Pero en este caso está imputado, hay un proceso judicial en curso, entonces sería una cuestión por la calidad institucional, la misma calidad democrática, de que las personas que están en estos cargos puedan apartarse un tiempo. Hoy vi que hay un concejal, celebro, que de pronto los organismos como el Consejo Deliberante puedan reaccionar ante esto, no ser insensible, porque acá cuál es la otra cuestión. Acá hay una víctima, una víctima que está sufriendo horrores, de hecho está desarraigada de su lugar natural, está viviendo en otro lugar porque teme represalías, teme por su vida, y así ocurre con todas las otras víctimas, pensando en una persona candidata, si la ves en una gigantografía, ese es mi abusador o esa es la persona que me violentó. Entonces me parece como una cuestión de igualdad de género, de perspectiva de género, que estas personas o no se presenten, en este caso si están denunciadas, o si ya lo están ostentando un cargo, se hagan a un costado. Gracias.